La gran inversión, Arica City Center, que contempla la suma de 100 millones de dólares, avanza a grandes pasos y ya está en su 50%. Así lo manifestó Peter Muffler, gerente general de la millonaria inversión. Nuestros edificios ya se encuentran, el primer edificio se encuentra en un 100% vendido y el segundo edificio ya tenemos una comercialización de un 75%, lo que nos indica que en los próximos meses tenemos que seguir y vamos a continuar la construcción del tercer y cuarto edificio de departamentos y posteriormente vamos a continuar con el edificio de oficinas y en la última etapa del proyecto, el hotel y el casino. La primera etapa del proyecto la comenzamos el 1 de enero del 2011 de este año y pretendemos finalizar aproximadamente en agosto del próximo año. Actualmente estamos construyendo 22.400 metros cuadrados de un total de 93.000 con una inversión de 20 millones de dólares. La obra contempla cuatro edificios para 400 exclusivos departamentos con dos niveles de estacionamientos cubiertos, un edificio de oficina de 13 plantas libres y dos plantas de estacionamiento, un hotel de 128 habitaciones con servicio de categoría superior, un salón de convenciones y eventos de 1.400 metros cuadrados, un casino de juegos y un boulevard con 30 locales comerciales. En la actualidad ya se están construyendo los dos primeros edificios, de los cuales el primero ya tiene el 100% de las viviendas vendidas, mientras que el segundo edificio tiene el 75% de su capacidad vendido. Ambos edificios pertenecen a la primera etapa de este proyecto, la cual tiene 20 millones de dólares ya invertidos y en estos momentos está generando más de 300 empleos.